i amigos como están bienvenidos a la simulación de canal 49 estamos de regreso y en esta ocasión vamos a rifar nos encontrar los otros o los colts de indianapolis me lo pidieron por ahí algunos entonces pues me fui con la mayoría así que vamos a ver qué tal nos va enfrentando a nuestro ex compañero de forest bugner a ti y hilton a este señor walker a pascal a mac algunos por ahí de los colts que son muy buenos y que creo que esta defensiva de los colts me va a meter en aprieto sobre todo porque ya no me dio desencanchado la verdad es que la primera vez que juego desde que dejé el maddena hace algunas semanas entonces vamos a ver cómo nos va con el señor felipe ríos al mando de los controles no aquí van a tener la primera ofensiva primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde su yarda 25 saldrán viene el pase rápidamente aquí con su ala cerrada el fred warren rápidamente al tacleo y siete yardas segunda oportunidad tres yardas por avanzar un solo hombre al lado de philip rivers viene aquí es una jugada de pase viene rápido al centro conecta rápidamente con pascal precisamente si es pascal y ahí se van hasta la yarda ya están a medio campo en dos jugadas ya ya están en medio campo en formación pesada me la cambian de lado aquí se está escapando mac y hoy está warner hoy hasta la yarda 36 ya de nuestro territorio en tres jugadas casi ya no se recorrieron hasta ésta en nuestro territorio de entrada y aquí nuevamente con mac y ahora sí a dónde a dónde y ahí está quien ya bunking low ya bunking lo quien utiliza sin ningún tipo de respeto en el número de él el número de de formes aquí el pano está solo solo tío y yo tengo que muy el sombre red señoras y señores en cinco patadas me anotan los colts y se nota mi falta de entrenamiento mi desencanchamiento total el señor rich creo que es ese apellido el coach de los de los colts se fue en banda y touchdown de los colts ahí está philip rivers festejando y los colts pegan primero señores será otra derrota para pablo del canal 49 no lo sé pero sí me pareció una buena idea jugar contra los colts la verdad es que este es un buen rival es un buen sino no lo vamos a enfrentar en la temporada que richie james a la yarda 24 y aquí viene el señor jimmy garofalo odiado por muchos amado por otros y bueno aquí vamos a ver qué tal pero nadie ya para empezar empiezan por aire viene rápidamente con jorge kiro jorge kiro bien más de más de 10 yardas 13 yardas por ahí primero nadie ya para avanzar ya en la 38 viene aquí la jugada por fuera rápidamente hoy monster no a ningún lado se cierra la defensa de los colts segunda oportunidad 15 perdimos 5 yardas segunda y 15 por avanzar viene aquí garopolo hace las indicaciones tiene dos hombres de la izquierda viene con maquina maquina rompe un tacleo y apenas creo que revisó a la línea original de gol así es tercera oportunidad 10 yardas para avanzar se complica el drive vamos a intentar aprovechar su agresividad y rápidamente aquí viene la pase para el pase pantalla con maquina maquina bien que maquina ya se fue de los cuarentenas pero bueno serán los últimos juegos que lo veremos en este roster y después ya nadie se acordará de ese señor nuevamente maquina maquina a ningún lado y ahí estuvo entre otros de forest bogner según aportar 10 yardas por avanzar vamos a volver a jugar es aprovechando sus cargas venía bogner sobre lugar o polo vean ahí a monster monster bien más de 10 horas bien casi 20 yardas en esta región ya estamos también en la en la 33 de los colts territorio potro estamos cabalgando o domando al 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 potro bien aquí la jesuit con un lado con vivo samuel a ningún lado señores vamos una arco viene rápidamente con monster monster gira rompe un tacleo rompe todo se trata de estirar un poco más a ningún lado seis yardas tercera oportunidad cuatro ya es por avanzar vamos a buscar las trayectorias rápidas aquí garó polo no encuentra no encuentra no encuentra le van a llegar le van a llegar le van a llegar afuera afuera señores cuarta y cuatro no la vamos a jugar nada de que tres puntos vamos a jugarnos la vamos a recordar cómo se tiene que hacer esto con doble a la cerrada viene aquí jimmy garópolo rápidamente está el roswell y roswell y por esta sí primero y 10 primero de señores justo en la yarda 20 y con esta jugada se acaba el primer cuarto los colts pegaron primero y están arriba en la pizarra pero ya estamos tocando la puerta estamos tocando la puerta y vamos a ver si estos niners pueden sacar puntos aquí viene primero la día para avanzar viene aquí maquino bien buena carrera ocho yarditas ocho yardita segundo poner dos yardas para avanzar vamos a ver aquí con un drag de roswell y vamos a ver si por ahí sale segunda y dos viene aquí la trayectoria no tiene a nadie viene pero busca aquí nada yo no no encontró se quedó en la uno señores primero y gol prestamos primero y gol en la yarda uno de los colts viene aquí el engaño con un daño con juice check no salió y si la leyó muy bien aquí su linebacker y nos echaron para atrás segunda y gol segundo y gol viene corre 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 touchdown touchdown jimmy garoppolo touchdown 49ers señor gana y el festejo de robot vean ahí no encontré receptor todo estaba cubierto y vámonos por patas quien dice que garoppolo no puede correr al menos aquí en los videojuegos y van ahí en ese festejo bajar como si lo pudiera hacer con su rodilla biónica pero bueno ya empatamos los cartones con este punto extra de robin gold 7 a 7 san francisco y los potros un juego muy cerrado porque la verdad es que me estoy volviendo a reconectar con todo el mundo real y aquí pues bueno el primer videojuego que jugó desde hace mucho tiempo y vean ahí por donde quería correr y llegó rápidamente creo que fue quien fue no no fue no fue este el ayali fue el otro segunda y seis fueron cuatro yardas 26 y ahí está rápidamente dante johnson dante johnson entrando de repente ahí a cubrir en lugar de desde que hay un williams porque estaba como nicole tercera oportunidad seis yardas por avanzar formación abierta viene phil philip rivers está buscando receptor está buscando receptor no le llega a nadie no le llega a nadie y tiene solo solo en el centro a quien fue a quien fue ahí este cómo se llama cómo se llama este así pitman júnior primera oportunidad 10 yardas para avanzar primera oportunidad 10 yardas para avanzar llama al hombre a movimiento es el engaño de la jet sweep la entrega el corredor y adián donde ahí estuvo jason beret llega bien a taclar mac segunda oportunidad 10 yardas para avanzar los colts no lograron ninguna guerra en la en el traje anterior bien aquí el engaño de corrida viene aquí felipe rosa estoy cubriendo bien atrás viene aquí moza 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 y lo tenía bien 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 le llegó creo que fue creo que y con eso la pausa los dos minutos pero perdieron muchísimas yardas tercera oportunidad 26 yardas por avanzar tercera y 26 viene aquí así se la entrega el corredor se la te va a dónde a dónde que hay con williams ahí está tiempo fuera de los niners vamos a tener el balón todavía porque en esta cuarta seguramente van a patear así es bien sánchez en el en el despeje y y va a ser un touchback touchback señores a la drag de san francisco este último de la primera mitad a ver si podemos sacar puntos sería importante porque aparte vamos a recibir en la segunda y eso nos puede poner en una situación bastante cómoda en lo que en lo que respecta a este juego de lado derecho un solo hombre de al lado de garópolo y a ese es al que quiere buscar no va a tirar pase rápido qué pasó no incompleto con george chile lo tenía a segunda por nadie ya para avanzar tenemos todavía en dos tiempos fuera viene nuevamente aquí está george y los vámonos como no a la cuarenta a la cuarenta y cuatro y en jugadas en serie jugadas en serie primera oportunidad para avanzar en la cuarenta y tres del propio territorio un poco más de un minuto viene garópolo está buscando está buscando está buscando va a correr va a correr vámonos 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 se sale se salió del campo inteligente porque para el reloj segunda oportunidad cinco yardas por avanzar estamos casi a medio campo en la cuarenta y nueve del propio territorio viene garópolo busca en el centro con maquinón maquinón bien ya estamos en territorio call en la yarda cuarenta primera oportunidad 10 yardas para avanzar viene garópolo está buscando está buscando no no le llegaron le llegaron tiempo fuera señores y perdimos yardas al medio campo otra vez perdimos 10 yardotas no lo puedo creer segunda y 19 viene aquí el engaño vienen las cargas vienen las cargas se suelta el pase precipitado y no me salvé de que me la interceptaran bien defendido digo samuel tercera y 19 con 38 segundos bien el pase rápido con monster monster rompe un tacle no hasta ahí llegó hasta ahí llegó tres 16 segundos cuarta y 10 cuarta y 10 no la vamos a jugar viene garópolo está buscando le van a pegar o le pegaron y a ningún lado y todavía van a tener el balón los los potros con 11 segundos y tres tiempos fuera vamos a ver qué pueden hacer viene philip rivers viene el pase rápido pantalla a la 40 a la 45 al medio campo un poco más en medio campo con cuatro segundos piden un tiempo fuera será la última jugada del medio tiempo será la última jugada del medio tiempo vamos a tener que jugar preventivo como ya vieron ahí preventivo vamos a evitar la jugada grande de los colts vamos a intentar le cargar en arquivo sale va a llegar no se deshace del balón se deshace el balón viene el pase y ahí rebotó latino afuera la tiene tiboy hilton y con estos señores se acaba el medio tiempo nada para nadie siete a siete rich se va un poco frustrado piensa que pudieron haber hecho más y aquí están las estadísticas del medio al medio tiempo vean cuatro tres yardas más de san francisco parejos por tierra nadie ha producido nada por tierra parejos en la producción de yardas por jugada y ningún balón perdido hasta el momento aquí viene richie james vamos a tener el segundo drive el primer drive a la segunda mitad perdón y ahí está richie james formación y los 49 doble a la cerrada se la entregan a tedín coleman y ahí estuvo de forest bugner que lo frena en seco y no ganó ninguna yarda segunda oportunidad 10 yardas por avanzar viene aquí ahora por fuera ahí estaba el hueco y lo cerró quien lo cerró no sé pero ahí estaba el juego tercera y nueve se complica el drive viene garó polo garó polo está buscando receptor no tiene nada y busca samuel ok bien están defendiendo a samuel no sé quién es ese 26 pero están defendiendo muy bien a digo samuel en este juego cuarta y nueve es muy temprano para jugárnosla pero no la vamos a jugar nada de que a despejar tenemos que hacer el primer si está jugada por diseño me gusta mucho ahí está rápidamente vean ahí está 30 y lo 30 y lo bien primero y 10 30 y lo que ya no está con los 49 naves como ya se los dije en el podcast pasado se fue a los bengals y la verdad es que no es que le desee suerte ojalá que pueda rehacer su carrera acá no hizo realmente nunca nada un par de anotaciones que yo recuerde alguna jugada por ahí de un primero y 10 y se acabó pero aquí nos está dando el primero y 10 en una cuarta muy importante primero ponad 10 yards por avanzar viene viene mostrar el bloqueo y llegó tarde el bloqueo de 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 yuche y es que aceleré muy rápido segunda pero al menos gané dos yardas segunda y ocho ya estamos en territorio de los colts viene aquí doble bloqueo viene monster rombo bloqueo perdón bien a la yarda 25 señores a la yarda 25 primera oportunidad 10 yardas por avanzar este drive va muy bien va muy bien este drive la la defensa de los colts es muy buena la frontal es muy buena no me deja correr y aquí mostró hoy explotaba el hueco bien y solamente ganó un par de yardas tres yardas segunda y 7 por avanzar segunda y 7 viene aquí el engaño de la jet sweep se la entregan a monster monster por el centro a ningún lado ay no no me dejan correr los colts tercera oportunidad 7 yardas por avanzar bien aquí garópolo garópolo le van a llegar viene rápidamente el pase pantalla con maquino maquino dobla la esquina bien lo primero y 10 bien bien hasta la yarda 13 de los colts primero y 10 todavía primero y 10 viene aquí se la entregan a monster monster hasta ahí hasta ahí pero bueno ganó tres yarditas segunda y 7 por avanzar segunda oportunidad 7 yardas por avanzar viene aquí el balón con monster monster un punta cleo bien a la yarda 5 se metió a la yarda 6 tercera y 4 3 de 4 señores este es de touchdown o o gol de campo vamos a ver tercera y 4 por avanzar viene aquí garópolo rápidamente lo cruza con roswell y roswell y empujando sí sí llegó si llegó el primer gol bien a la yarda 2 primero y gol de los niners primero y gol vamos con formación pesada tiene que hacer por tierra se la entregan a coleman el bloqueo de youtube touchdown touchdown 49ers touchdown san francisco tevin coleman touchdown bien señores en primera y gol vean ahí el bloqueo vean el bloqueo de youtube a ver si hay otra toma se tiene que ver vean ahí yus vean el bloqueo de yus ahí está touchdown touchdown para los que siguen todavía dudando de lo importante que es juche que en este ataque ahí estuvo la prueba fehaciente y los videojuegos no mienten bueno poquito pero aquí nos podemos dar cuenta que el trabajo de yus en esta ofensiva es de realmente importantísimo touchback con 29 segundos aquí viene philip rivers vean sus números 5 de 6 completo 107 yardas un touchdown un números bastante decentes realmente no ha hecho gran cosa la defensa ya justo después del primer drive primera oportunidad 10 yardas por avanzar en el tercer cuarto que se está acabando bien ahí el disparo vean a fred warner rápidamente llegando a taclar a mac fred warner si defense vean defense vean ahí se lo entregan a mí vean el disparo de warner segunda oportunidad 11 yardas perdieron una yarda segunda oportunidad y 11 por avanzar dos de receptores del lado derecho viene philip rivers busca aquí el pase rápidamente con mac y quien llegó jason blu-red ganó unas tres yardas dos yardas tercera y nueve con estos señores acabó el tercer cuarto se acabaron las acciones del tercer cuarto san francisco ganando apenas por siete puntos y se trae de los colts está buscando la remontada o al menos emparejar el juego empiezan las acciones del cuarto cuarto tercera oportunidad nueve yardas por avanzar viene philip rivers nuevamente los controles tira el pase cruzado viene aquí con mac mac si llegó no llegó llegó no llegó sí creo que sí se estiró se lo están dando primero y 10 ante los reclamos de brett pero se lo están dando a los colts primera oportunidad 10 yardas por avanzar viene philip rivers philip rivers nuevamente busca su válvula el señor mac y hasta ahí ganó unas 7 yardas y segunda oportunidad 3 yardas por avanzar formación punch del lado derecho viene viene philip rivers la defensa ajustando se echa para atrás está buscando su receptor rápidamente en el centro alala cerrada y ya están en territorio niner ya están en la 45 de los niners está moviendo bien esta ofensiva ay qué nervios qué nervios porque no estoy jugando como yo quisiera ni a la ofensiva bien le pegaron a rivers viene viene a corre uy esa pudo haber sido interceptada por greenlow pero no reaccionó bien la presión segunda oportunidad 10 yardas por avanzar bien aquí philip rivers philip rivers con todo el tiempo del mundo solamente estoy cargando con tres y no le llega a nadie viene rivers busca y el pase nada nada afuera la agarró afuera la agarró afuera señores tercera y 10 se complica el drive para los colts tercera oportunidad 10 yardas por avanzar no le llegan bien aquí la corredor no llegó no llegó mac se quedó una yarda señores se quedó una yarda cuarta y uno cuarta y uno por avanzar se la van a jugar los colts se la van a jugar formación pesada tengo toda mi defensa también ahí en adónde adónde bien bien fred warner bien fred warner los paramos defensiva señores vital esta 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 defensa pudo haber sido la del partido primera oportunidad 10 yardas por avanzar todavía no canto victoria tienen tres tiempos fuera y está la pausa de los dos minutos queda bastante tiempo pero esta defensiva se afajó en un momento bien importante viene aquí maquinón maquinón bien gana unas ocho yardas a nueve yardas segunda oportunidad una yarda por avanzar segunda y uno viene aquí hacia las indicaciones cambia la jugada muy bien plantada la defensa de los colts bien aquí hoy bogner le pega y es que vean yo por eso lo sigo extrañando no me importa que me digan que ya no se va a extrañar antiguos jugadores yo a bogner creo que con esta defensa sería bestial vean ahí rápido no siguió peleando no hoy no eso de pelear cuarta y uno vamos a jugarnos la vamos a jugarnos la no le quiero regresar el balón a los a los colts una cuarta y una viene y van a venir con todas las canicas van a venir con todas las canicas los los colts estoy seguro estoy segurísimo que vienen con todas las cuirias y aquí los disparos rápido le pegan oh el agarro quiere olvido está primero y 10 y pausa de los dos minutos oh qué jugada señores qué jugada aguantó el golpe garopolo la agarró con las uñas quiere y logró el primero y 10 después del error de la anterior jugada por pelear no lo logró formación y viene aquí se la entregan a coleman coleman es detenido pero aquí ya es devorar el reloj primer tiempo fuera de los colts van a empezar a quemar sus tiempos fuera lo vamos a ver si todavía les alcanza para tener el balón una vez más segunda oportunidad y 8 horas se la entregan aquí a monster monster ganó unas cuantas yardas tres yardas más piden su segundo tiempo fuera tercera oportunidad importante para los liners y para los colts tercera y 4 3 y 4 por avanzar viene el pase pantalla con calles chico bien no sé si llegó no no llegó y pide en su último tiempo fuera los colts que van que va a ser cuarta cuarta y uno vamos por ella vamos a jugarnos la vienen los colts con todas las cargas vamos a ver si no sale vamos a intentar los confundir vamos a ver vamos a un drop back rápido 3 3 y 3 y para 3 y tirar el pase un pase rápido vamos a ver no lo siguió el esquineros señores ya vieron dónde está el pan vamos a votarlo pero vamos a mandar al ala serrata también a largo con alguien se tiene que ir ahí está vámonos bien solo solo monster vamos vamos touchdown touchdown 49ers touchdown san francisco que jugadota señores no es por nada pero que jugadota me aventé y ahí está el festejo de los liners señoras y señores en cuarta y una vean confundía la defensa de los colts y solito raheem monster vámonos hasta touchdown con esto estamos finiquitando el encuentro ya prácticamente touchdown 49ers 20 a 7 señores 20 a 7 el marcador después de parecer que iba a terminar más cerrado 20 a 7 21 a 7 con el extra de robbie gold y viene aquí el despeje el kickoff perdón y a ningún lado desde ahí van a empezar los los potros no tienen tiempos fuera solamente tienen un minuto y medio vamos a ver qué puede hacer philip rivers bien a nada nada se lo voló se lo voló segunda oportunidad 10 yardas por avanzar solamente cargando con 3 formación preventiva estoy en cover 3 bien aquí bien defendido bien ahí fred warner en el centro bien tercera y 10 por avanzar se complica más el drive un minuto y medio ahora sí exactamente viene philip rivers tira y al pase nada bien defendido bien defendido aquel widerspoon que ya se joc y que dice que es el mejor esquinero sano yo lo dudo mucho cuarta y 10 se la juegan los colts bien aquí el pase y es interceptado quién es emanuel mosley vámonos corre 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 bien se va a salir no vamos 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 a pixiex pixiex touchdown peje jugada de emanuel mosley 38 yardas pixiex se salía del campo se alcanzó a meter y nadie lo agarró touchdown 49ers y estos señores acaba aunque ustedes no lo crean empatiza vean ahí vean allá donde en la zona y estaba emanuel mosley esperando el reloj logo titube ahí en la banda se alcanzó a meter y touchdown increíble la defensa lo hace la defensa sacó el partido en esa cuarta y uno que detuvo y este pixiex asegura la victoria ya de los niners la ofensiva también hizo lo suyo como no garó por un touchdown por tierra un touchdown por pase y este y otro touchdown de tevin coleman hay los números de philip rivers y es 17 ahí está bajo considerablemente a comparación de hace rato solamente 148 yardas un touchdown y una intercepción regresan a donde se quedaron hace rato ahora con menos tiempo un minuto 18 primero por nadie llaves para lanzar sin tiempos fuera buscan rápidamente aquí a pascal me parece que es segunda oportunidad y 5 por avanzar bien no le llega nadie a rivers viene el pase rápidamente con mac y ahí está fred warner tercera y 7 40 segundos tercera y 7 viene el pase rápidamente ahí así lo agarró tía guay hilton en la yarda 40 quedan menos de 30 segundos señores primera oportunidad 10 horas por avanzar viene philip rivers viene al centro así lo agarró pero no alcanzó a taclar warner pero lo agarró mosley y viene aquí un último pase un último pase de los colts buscan a la banda y ahí está sherman richel sherman no había aparecido en todo el partido y con estos señores se acaba el partido se acaba el encuentro riche bastante molesto por la debacle que fue la segunda mitad para los colts y la manera en que jugaron los niners esta segunda mitad nos fuimos al medio tiempo 77 señores y terminamos 28 a 7 21 puntos sin contestación de los colts en la segunda mitad y pues bueno ahí está nuevamente regresando a las simulaciones canal 49 espero que lo hayan disfrutado de verdad yo me divertí la verdad es que ando desencanchadón y aún así vean y me alcancé a acordar de cómo se juega en la segunda mitad ahí está el score muy bien el último cuarto muy bien señores canal 49 vuelve a la normalidad ahí están las estadísticas nos vemos el lunes para el podcast bastante cosas de que hablar además lo que se venga porque ya pasó la pasa la fecha del primero de junio y empiezan contrataciones y más cosas nos vemos el lunes cuídense mucho con aiders